Música 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 Y aquí estamos representando A los trabajadores ¿Qué queremos? Música ¿Cuándo? Ahora Es toda la actitud Vamos comenzando bien con esta Esta bonita porra, ¿ok? Vamos a echarnos una porra por acá ¡Acepta, Miss Laval! Estamos incorporando ¡Acepten, Miss Laval! Eso es todo más duro ¡Azulta a mis labores! ¡Respectenme señores! Ok, ok Ahí va, esta está buena porque venimos varios de diferentes De aquí de, ¿cómo se dice? Los condados, ¿no? De San Pedro ¡Respectores! Ganadero, vamos a hacer tu lucha ¡Vamos a comenzar todo bien! Ok ¿Y qué? ¿Ya se lanzaron? ¡Ya hemos empezado! ¡Ahorita nos vamos a atrasar! Y si nos atrasamos, nos levantamos ¡No nos vayan! ¡Eso es todo, eso es todo! ¡Una huella! ¡Míralo! 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 ¿Qué queremos? ¡Míralo! ¿Qué más soporte de la justicia? Acción y herida en respeto ¡Ok! ¿Qué queremos? ¡Míralo! ¿Qué más? ¡Estemé señores! ¡Se aceptan mis labores! ¡Respectenme señores! ¡Se aceptan mis labores! ¡Respectenme señores! ¡Se aceptan mis labores! ¡Respéntenme, señores! ¿Qué queremos? ¡Acción y venida! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Acción y venida! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Ahora! Si aceptan mis labores ¡Respéntenme, señores! ¡Ahora! ¡Respéntenme, señores! ¡El pueblo! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Vamos a escuchar, a ver, acá, ¿qué es? ¿Cómo vemos, cómo vemos? Acá no te lo vamos a decir ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo callado unido jamás será vencido! Vamos a practicar, ¿ok? Porque hay algunas que llengan a la vez. Aquí le pasa. Si los echan, los regalamos. Aceptan mil labores. Respeten mil señores. Aceptan mil labores. Respeten mil señores. Aceptan mil labores. Respeten mil señores. Vivo, want to know. No, en español mejor yo creo, ¿no? ¿Qué queremos? Policia. ¿Qué queremos? Policia. Aquí dice respeto. ¡Joden los patrones! ¡Dale, dale, dale! Es como la de la piñata. ¿Qué hace la chava? ¿Qué hace la chava? De piñata, de piñata, ¿qué? ¿Qué vamos a romper a la piñata? La piñata, la piñata, acuérdense. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale protecciones! Porque si no tienen... ¡Joden los patrones! ¿Y se la ofendieron o no? ¡No! ¡No, no, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¿Cómo están compañeros? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Que se escuche, ¿cómo estamos? ¡Bien! Y bueno, pues, vamos a dar con lo que estamos exigiendo. ¿Qué estamos exigiendo el día de hoy, compañeros? Respeto y papeles. Desde abajo, labor insurance. Desde abajo, labor enforcement. Perdón. Ya se me... Ya estoy aprobando y otra cosa más. Pero bueno, le voy a dar la palabra aquí al compañero Chava. Él es el director de campaña. ¡No, no, otra! Los de hasta adelante esperen. Si aceptan mis labores, respeteme señores. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Que se escuche. De norte a sur, de este a oeste. Tienen hambre. Ya se cansaron. Ya se cansaron. Ya se cansaron. Acabamos de empezar. Estamos calentando motores apenas. Mira la razón que estamos aquí, ya lo estuvimos practicando todo el día. Queremos protección. ¡Venganse! 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 La migra, la policía, la misma porquería. Si aceptan mis labores, respetanme, señores. Queremos a los más fuertes, acepte mi labor, respetanme, 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 respetanme. Para que sepan que no nos vamos a dejar, que no vamos a dejar que nos sigan humillando y que aquí estamos para defender a quien se queda callando. Queremos respeto para todos los latinos. Para todos los latinos y para todas las razas de minoría que estamos aquí como inmigrantes. Porque venimos y somos dignos de la vida y a cooperar con la comunidad. Respecto mi derecho, acepto mi labor, respetanme, 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 respetanme. Respecto mi labor, respetanme, 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 respetan La violencia, detective, señores La violencia, detective, señores La violencia, detective, señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Junto, junto, junto! ¡No más humillaciones! ¡Miremos protecciones! ¡No más humillaciones! ¡Miremos protecciones! ¡No más humillaciones! ¡No! ¡Muy bien compañeros! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ya estamos! ¡No nos vamos! ¡Aquí estamos! ¡Y no nos vamos! ¡Aquí estamos! ¡Y no nos vamos! ¡No 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 nos vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!